En el cambiante mundo de las empresas, el éxito de una organización depende de cómo enfrentar sus retos y su adaptación al mercado. Soy Greg Gumbel, desde el comercio electrónico a inversiones, estrategias de empresas a recursos humanos, acompáñame, veamos más de cerca el funcionamiento de la economía mundial moderna. Bienvenidos a The Economic Report. En los Estados Unidos, casi un millón de mujeres y 100,000 hombres luchan con conductas desordenadas en el comer, tales como la anorexia o la bulimia. Aumenté mi entrenamiento y comía muy poco. Al principio me sentí muy bien mientras perdía el peso. En realidad, no sé por qué esto me sucedió. Cuando te encuentras atrapado, te encuentras estancado y necesitas mucha ayuda. Mientras que las clínicas tradicionales han tratado de ayudar a víctimas, sus programas están basados en suposiciones erróneas. El tratamiento tradicional considera que los trastornos en el comer son enfermedades psiquiátricas, tratados con psicoterapia y medicamentos. El síntoma principal de la anorexia y la bulimia es la distorsión en el comer y el síntoma psiquiátrico es consecuencia del mal comer. Una organización que ofrece un aspecto radical y diferente para el tratamiento de este desorden es la clínica sueca Mandometer. En los Estados Unidos, el tratamiento más común para estos desórdenes es aplicando la psicología. Se concentra en las consecuencias del problema. Mandometer enfatiza más con el estado nutricional del problema que es el apetito y el mal funcionamiento cuando hay hambre. Las complicaciones en el desorden en el comer pueden ser normalizadas, esto es, cuando estos desórdenes son controlados. Si una persona tiene este deseo crónico y sufre una pérdida de peso excesiva, esto se puede normalizar con una conducta alimentaria controlada. Una vez que el paciente llegue a la clínica Mandometer, será evaluado por un médico para asegurar que el tratamiento sea adecuado. Este médico supervisará al paciente durante todo el tratamiento. Cada paciente se le hará una evaluación en el comer que se utilizará para personalizar su tratamiento único y específico. Luego de esto, el paciente tendrá un administrador de caso personal quien les ayudará a alcanzar sus metas. Lo más importante que el paciente tiene que aprender es el comer. Ellos descansan con calor para poder carmarlos. Por último, y sin quitar su importancia, los pacientes aprenderán a usar sus habilidades sociales. Después de todo, tienen que volver a su vida normal. El enfoque clave de la clínica Mandometer en sus pacientes es el uso de un dispositivo médico patentado llamado Mandometer, el cual funciona como un sistema de biorretroalimentación. Los pacientes no saben lo que es una porción normal, con qué rapidez deben comer y cuándo sentirse llenos. Mandometer los entrena a comer una porción normal de alimentos a una velocidad normal y los ayuda a sentirse llenos. Cuando los pacientes aprenden esto, serán capaces de controlar su consumo de alimentos y del peso de su cuerpo sin el uso del aparato. Después de comer, los pacientes utilizan la terapia de calor para mantenerlos calmados. Los ayuda con la ansiedad que pudiera ser causada por la comida. La clínica ofrece apoyo social, dirigiendo a sus pacientes a través de la reconstrucción total. Establece una interacción normal sin el uso de drogas psicóticas. La mayoría de los pacientes vienen y comen de cuatro a seis veces al día. Descansan en habitaciones calientes después de las comidas. Entre comidas, utilizan chaquetas de calor. El intercambio entre el paciente y su administrador es muy positivo. Este apoyo es importante para el tratamiento y la conservación de su salud. Este ha sido uno de los momentos más difíciles en mi vida y uno de los más importantes. He tenido la oportunidad de volver a asumir el control de mi vida y he empezado a vivir. Me siento segura con el tratamiento y estoy floreciendo. Más de 500 pacientes han sido tratados en las clínicas de Estocolmo, Amsterdam, San Diego y Melbourne. Los reportes indican que el 90% de los pacientes no tienen recaídas. Habrá otra apertura en Manhattan. Salí de la clínica hace más de cinco años. Mi autoestima ha mejorado mucho más que cuando estaba enferma. Tengo mejor capacidad para enfrentar situaciones difíciles. Además, he aprendido a no concentrarme en el peso de mi cuerpo. Ahora, disfruto de las cosas más importantes de mi vida.